y se siente incómoda cuando yo dije específicamente que o sea usted dice que las religiones las otras no están como fue la pregunta no son verdaderas son falsas no son fundadas por Dios algo así dijo sabe cual quien fundó su religión si quien la fundó nuestro profeta es José Smith en 1820 ahora pregunto Jesucristo vino en el año 1820 no él ya estaba Jesucristo ya estaba y la iglesia católica ya existía cuando en el año 1820 su profeta José Smith fundó su iglesia ya la iglesia de Jesucristo ya existía José Smith es un falso y es un falso sabe por qué porque lea el libro del mormón en la primera dos páginas la primera página vuelva a leer y se acordará lo que yo estoy diciendo miren como dice él que un ángel le iluminó y le bajó unas 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 planchas de oro le trajo un mensaje y le digo que es mentiroso porque está escrito en la Biblia que el que venga diciendo que un ángel vino es un mentiroso vamos a escuchar de la reina Valera para que ustedes se den cuenta que José Smith es un mentiroso soy de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días muy bien de los mormones bienvenidos amigos y hermanos a este canal de evangelización que alegría poder compartir con todos ustedes las enseñanzas del padre Luis Toro fíjense muy bien en este vídeo esta querida hermana mormona porque es de la iglesia de los mormones no reconoce y no le parece lo que el padre Luis está predicando se siente ofendida pero por qué porque este sacerdote le dice la verdad le dice que sus pastores son falsos porque vienen después de Jesucristo hasta ella misma viene a dar una respuesta que nos deja sin palabra vamos a ver este vídeo vamos a compartir vamos a suscribirnos porque recuerden ustedes queridos hermanos que compartir es evangelizar bienvenida querida hermana siéntese como en su casa la recibimos con amor gracias y con todo el gusto vamos a escuchar su pregunta y la vamos a responder yo estoy desacuerdo con que usted que religión pertenece primero soy de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días muy bien de los mormones sí yo oí muchas cosas que usted está diciendo de otras sectas o religiones no sé qué cosas no recuerdo no están correctas estoy muy bien me gustaría que me corrija y me diga dónde está el error y si lo puede fundamentar con la biblia mejor no usted está diciendo que nosotros los que otras iglesias no estamos no recuerdo pero que no estamos de acuerdo con Dios nosotros nosotros yo por lo menos yo creo en Dios creo en Jesucristo sé que es nuestro salvador Él nos ama a todos todos somos los hijos de Él ¿verdad? y usted está diciendo algo que a mí me está haciendo sentir incómoda me está haciendo sentir incómoda yo no soy católica fui católica hace tiempos atrás pero tengo 20 años en otra iglesia en esta iglesia que estoy ahora ¿y se siente incómoda cuando yo dije específicamente qué? o sea usted dice que las religiones las otras no están ¿cómo fue la pregunta? no son verdaderas, son falsas, no son fundadas por Dios algo así, algo así dijo ¿sabe quién fundó su religión? sí ¿quién la fundó? nuestro profeta es José Smith ¿en qué año? en 1820 ahora pregunto ¿Jesucristo vino en el año 1820? no, Él ya estaba Jesucristo ya estaba y la iglesia católica ya existía cuando en el año 1820 su profeta José Smith fundó su iglesia ya la iglesia de Jesucristo ya existía José Smith es un falso y eso es un falso ¿sabe por qué? porque lea el libro del mormón en las primeras dos páginas las dos primeras páginas vuelvo a leer y se acordará lo que yo le estoy diciendo mire cómo dice él que un ángel le iluminó y le bajó unas, unas, unas planchas de oro le trajo un mensaje le digo que es mentiroso porque está escrito en la Biblia que el que venga diciendo que un ángel vino es un mentiroso vamos a escuchar de la reina Valera para que ustedes se den cuenta que José Smith es un mentiroso sí, de la reina Valera usted mismo lo va a leer usted verá que dice primero que aunque sea un ángel que venga del cielo a predicarnos otra cosa distinta a lo que se había predicado hasta el año 1820 sea maldito, sea natema Galatas capítulo 1 del versículo 6 en adelante verá que usted te abraba conmigo porque le he dicho la verdad y la verdad fundamentada en la Sagrada Escritura y usted tiene razón de estar molesta pero yo quiero mostrarle por qué se lo digo y tengo que comprobarse con la Biblia Galatas 1, 6 en adelante y esto es bueno y le felicito y agradezco a la hermana que venga porque no es correcto que ella se vaya a la casa con ese sentimiento sin que aclaremos las cosas yo tengo que mostrarle por qué lo digo Galatas 1, 6 usted me dijo que usted era católica antes, ¿verdad? sí bueno, dale, lea el 6 estoy asombrado de que tan pronto se hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo por seguir un evangelio diferente estoy asombrado que usted siendo católica se haya apartado por seguir otro evangelio diferente yo tengo testimonio del evangelio sigo estoy leyendo lo que dice la Biblia la Biblia dice que es asombroso ver como una persona se sale de la iglesia de Cristo que llevaba 1820 años cuando llegó José de Cristo y se pase a otro evangelio el que trajo José de Smith eso es lo que dice repítalo 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 el 6 estoy asombrado ve el asombro el asombro está asombrado como yo estoy asombrado que usted me diga que usted fue católica estoy asombrado otra vez estoy asombrado de que tan pronto hayáis alejado de que os llamáis por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente estoy asombrado que se haya salido para seguir un evangelio diferente a usted le enseñó a su mamá a sus abuelos le enseñaron el evangelio de Cristo el de la iglesia católica el que ya existía 1820 años antes de venir José Smith siga ¿qué parte? ahí en donde quedó el 7 sí no no es que hay hay otros sino que hay algunos que os perturbaron y quienes pervertieron el evangelio de Cristo no es que hay otro evangelio es que José Smith ha querido pervertir el evangelio de Cristo y escuchen lo que se cumple ahí en usted en el 8 en el 7 ok sigue el 8 ok más que nosotros no pero el 7 vuelve a repetir el 7 el 7 no no haya otros sino que hay algunos que os perturban y quienes pervertieron el evangelio de Cristo no 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 esto es la advertencia que no tomó en cuenta porque más si alguno de nosotros aún el ángel del cielo otra vez más si aún nosotros aún el ángel del cielo el ángel del cielo el que bajó José Emilio y le mentió a la gente diciendo que él lo vio y que el ángel del cielo vino y le dijo eso aunque el ángel del cielo el ángel del cielo os anunció un evangelio diferente que es del que es del que lo ha recibido del que él de que él hemos anunciado sea anunciado sea anártema anártema significa maldito se lo traduzco me sorprende de que tan pronto se haya salido de la iglesia para seguir otro evangelio no hay otro evangelio es que hay personas que han tratado de confundir el evangelio de Cristo y dice el apóstol aunque nosotros mismos o el ángel del cielo ese que José Emilio viniera a predicar el evangelio de forma distinta a como se había predicado hacia el año 1820 hasta ahí se había predicado otra cosa sea maldito y sigue donde iba dice como antes hemos dicho también ahora repito cuando lo repite la biblia es porque lo debemos tener muy en cuenta porque es muy importante y usted a pesar de que la biblia lo repite no lo tomó en cuenta que repite la biblia ponga cuidado no 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 como el evangelio de otra manera y usted no hizo caso a esto usted le creyó y la biblia dice sea maldito y porque sea maldito y si me ayuda primero de corintio segunda de corintio capítulo 11 versículo 13 usted mismo lo puede buscar si quiere segunda de corintio capítulo 11 versículo 13 porque si es un ángel bajado del cielo el que dio jose smith y le dio la plancha porque sea maldito segunda de corintio capítulo 11 versículo 13 en adelante el apóstol lo viene a demostrar claramente dale segunda de corintio capítulo 11 versículo 13 no tiene que hacer que pagar el coche porque los tales son falsos apóstoles son falsos apóstoles si quiere escúchelo para que no se entretenga buscando el de la reina valera de la reina valera bueno pero para que usted la escuche no se entretenga bien de la misma coche porque los tales son falsos apóstoles son falsos apóstoles ese profeta apóstol de josé smith es falso porque obreros fragmentos que se disfrazan de apóstoles de cristo disfrazan de apóstoles de cristo de los últimos tiempos siga y no 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 es extrañar porque el mismo satanás se disfraza de ángel de luz satanás se disfrazó de ángel de luz y vino le dijo a josé smith toda esa mentira que usted ahora proclama cuando usted dejó lo dice la biblia yo solamente estamos en lo que dice la biblia yo no puedo decir otra cosa usted viene para que le muestre la biblia si usted si el testimonio más importante que nosotros tenemos de la biblia su testimonio se respeta se le puede respetar su testimonio pero nosotros somos cristianos creyentes creemos en la palabra de dios no su testimonio ni el testimonio de josé smith porque la biblia dice jeremia 17 5 maldito el hombre que confía en otro hombre pone su apoyo no mortal y aparta su corazón de llave maldito entonces lo que usted nos diga su testimonio lo respetamos pero eso no es palabra de dios no nos interesa lo que jose smith dijo se le respeta pero es una palabra de dios no nos interesa lo que dice en la biblia si es palabra de dios y si nos interesa porque somos cristianos creyentes esto significa que el católico está presto a oír la palabra de dios y usted cuando era católica nadie se lo enseñó usted simplemente lo que hizo fue creerle cualquier persona así como llegó un mormón hubiese llegado un testigo va se la lleva de llega un pentecostal de la lleva quien le hubiese llegado se la lleva porque usted no había tomado en cuenta lo que dice la biblia que si alguien viene a predicarle un evangelio distinto aunque sea un andén de cielo sea maldito fuera con él no lo ha tomado en cuenta que estaba dispuesta a escuchar al que llegara y eso es un error entonces yo simplemente le estoy dando respuesta porque yo digo que son unos mentirosos son unos falsos pero una en el bajado del cielo si presiones se llama satanás vestido de dan de luz que vino y engañó jose de mí porque le hizo creer que la iglesia de jesucristo 1820 años se había equivocado ahora él viene y trae la verdad y eso usted no me lo puede comprar con la biblia usted no la doctrina de los de los mormones usted no puede comprobar con la biblia no ni usted ni nadie si quiere ver los vídeos que tengo con los debates con los mormones y verá que ni los mormones que están están preparados son capaces de demostrármelo porque cuando yo le digo es porque lo he hecho de los vídeos te busca padre luis toro y busca debate con mormones y ahí verá los representantes suyos debatiendo conmigo que saben la cita bíblica de la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días claro que sí y ahí ve y libera que debato con ellos con el libro mormón usted verá que él me saca el libro mormón vea el vídeo lo remito vea el vídeo él me saca el libro de mormón me le he leído mormón yo le leo el libro de mormón y le muestro que es un mentiroso y usted vea el vídeo más nada y entonces usted podrá ver de que yo usted realmente no la culpo porque usted tuvo una iglesia católica y nadie le formó y esto me duele por eso es que yo estoy haciendo este trabajo porque me duele que usted siendo de lo nuestra usted alguien viene le engaña usted no se da cuenta tan engañada está que cree que está en la verdad tan engañada está que usted le hicieron creer que esa iglesia nacida en el año 1820 a pesar de que usted sabe que en el año 1820 a pesar de eso usted todavía acepta esa religión en vez de aceptar la católica que viene del año 33 contada por jesucristo esa no le importa a usted esa fue la que usted dejó y buscó de mí jose mismo te va a salvar jesucristo si te va a salvar jesucristo te va a salvar pero si está en la iglesia de él porque según dice ahí efesios capítulo 6 capítulo 3 versículo 20 búsquelo que usted no le puede dar la gloria a dios si no es en la iglesia si usted se sale de la iglesia de jesucristo para seguir la iglesia de josemí usted no le puede dar la gloria al señor ahí mismo lo dice efesios capítulo 3 versículo 20 al 21 entonces es un error usted piensa que le está dando la gloria a dios pero es un error estás equivocada nadie se lo ha mostrado hoy dios le brinda la oportunidad de que yo se lo muestre con la biblia por eso le estoy permitiendo que usted lo lea efesios 3 20 20 y aquel que o y aquel que os poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos seguro que el poder quien es que es todopoderoso quién es de quién está hablando de dios de dios siga pero no corra mucho abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros escuché lo que viene escuché lo que viene a él sea la gloria en la iglesia en cristo jesús a él sea la gloria y repita a él sea la gloria y en cristo jesús no, 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 yo quiero que usted diga que dice ahí a él la gloria, a dios se le da la gloria donde lea a él ay perdón, desde el principio el 21 a él sea la gloria en la iglesia a donde se le da la gloria a dios léalo de nuevo a él sea la gloria en la iglesia y usted dejó la iglesia y se metió a la iglesia de José Emil, en ese tiempo no existía la iglesia de José Emil existía la iglesia de Cristo y estamos hablando de la iglesia de Cristo la de José Emil no existía porque la de José Emil comenzó en el año 1820 y esto fue en el año después de que Cristo muera entonces no estaba la iglesia de José Emil había una iglesia que no era la de José Emil y a dios se le da la gloria en esa iglesia usted pertenecía a esa iglesia se salió de ella y se fue a otro lado a darle la gloria a quien a José Emil a Cristo no pero a donde se le da la gloria a dios aquí dice a Cristo Jesús no, no, no léalo, léalo a él la gloria a él sea la gloria en la iglesia usted le está dando la gloria a dios en la iglesia sí la de Cristo la que nació en el año 33 o en la que nació en el año 1820 es Cristo no, no, no cuando nació la iglesia de los mormones Jesucristo es nuestro salvador no, no cuando nació la iglesia de los mormones en 1820 entonces esa es la iglesia de la que está hablando aquí no no usted está en esa iglesia no en la iglesia de Cristo ¿qué hicieron con usted? le voy a explicar qué hicieron usted alguna vez ha escuchado que existe el oro y existe la fantasía el oro la fantasía se parece al oro entonces como se parece la persona ladrona viene y le dice a usted mire te vendo este oro esta cadena de oro y es fantasía usted paga una cantidad de dinero y después se da cuenta que eso es fantasía a usted le hicieron lo mismo la que vale oro en la iglesia de Cristo esa a Dios se le da la gloria en la iglesia esa vale oro porque ahí se le da la gloria a Dios viene José Smith en el año 1820 funda otra iglesia que es fantasía no es oro porque la de oro ya tiene viene desde el año 33 ya tiene 1820 años esta es fantasía es un invento de José Smith y ahora le dicen que ahí se le da la gloria a Dios y entonces aquí dice a Dios se le da la gloria en la iglesia y esa iglesia no existía cuando se escribió esto la iglesia católica si existía entonces la gloria se le da a Dios en la iglesia a usted le engañaron no es culpa suya pero hoy Dios le permite que usted mismo lo lea si usted ya no lo quiere creer eso es problema suyo pero usted ha cometido un error y debo decirle algo no sé si usted ha estudiado la doctrina de los mormones pero yo la he estudiado la doctrina de los mormones a ver si usted sabe si usted no sabe se lo digo la doctrina de los mormones dice que Satanás es hijo de Dios y es hermano de Jesucristo a ver no la sabe la doctrina no no la sabe no la sabe lo que está diciendo no te invito a que la lea la doctrina de los mormones la doctrina de los mormones la doctrina de los mormones Jesucristo es hermano de Satanás Satanás es hijo de Dios y así como se le da la gloria a Jesucristo se le da la gloria a Satanás si usted quiere está bien si usted cree que es mentira si usted cree que es mentira si usted cree que es mentira a la prueba a la prueba me remito el padre Luis Toro tiene un canal de YouTube busque padre Luis Toro con mormones y verá al mormón exponer la doctrina diciendo que el diablo es hijo de Dios y es hermano de Jesucristo y que hay que adorarlo usted mismo lo va a escuchar no lo va a escuchar de mí lo va a escuchar de un mormón diciéndome y mostrándome pero hay dos tipos de mormones si hay dos tipos de mormones y los dos tipos de mormones son dos clases de fantasía ninguna es hora las dos clases de mormones los dos mormones de donde nacieron de José Smith el uno más temprano en el año 1820 y el otro a ver dime de donde nació el primer mormón no lo sé decir pero de José Smith no hay mormones que de José Smith nacen de José Smith y el otro mormón de donde nace no sé entonces ese no sé se llama en castellano se llama algo que se llama desconocimiento no sé cómo decirse para que usted no lo tome a mal ignorancia pero eso está bien a mí me alegra cuando usted dice no lo sé ¿qué significa? oye porque yo no lo sé me han engañado mira hermana como usted no lo sabe yo sí lo sé y una de las obras de misericordia es enseñar al que no sabe usted no lo sabe yo tengo que enseñárselo yo soy sacerdote y he estudiado 10 años en el seminario y me quemé las pestañas estudiándome todas las doctrinas de todas las sectas yo me conozco la doctrina de los mormones no sé si usted conoce la doctrina de los mormones también que dice que el hombre puede tener todas las mujeres que quiera contar la verdad no estoy equivocado pero entonces yo te puedo mostrar vaya a Yuta yo fui a Yuta a Yuta está la mata de los mormones y yo estuve yo estuve compartiendo con los mormones con los que tenían 10 mujeres tenían 10 mujeres incluso yo pensé que era yo pensé que era un transporte público y cuando llega se bajan las señoras se bajan los niños yo pensé pensé que era y entonces la curiosidad pregunto me dicen este mormón y esas son sus esposas quería saberlo y comenzamos a hablar y sí son sus esposas porque Dios le habló a José Smith y usted debe leer el libro de José Smith y el otro libro de José Smith José Smith dice José Smith tuvo 27 mujeres y sabe que le decía José Smith lea los libros de José Smith léalo porque si usted no lo lee usted va a estar en la ignorancia léalo y le decía decía a la mujer a la esposa le decía mi señor pide que su sierva acepte otra sierva dentro de la casa y tenía las 27 sierva yo no le bueno hermana solamente le dejo una curiosidad usted puede ser que yo estoy diciendo mentira solo te reto vaya estudie la doctrina es mentira porque usted está en la iglesia y usted no lo sabe yo no tengo marido y a mí yo no tengo ninguno de los puentes usted fue a Yuta bueno cualquiera de ustedes cuando vayan a Yuta vaya y miren y pregúntense si es verdad o es mentira yo lo vi yo y yo leí la doctrina de José Smith José Smith tuvo 27 mujeres y José Smith le decía a la mujer el señor manda a otra sierva lea el libro mi niña lea pero entonces si lo dice bueno no aquí sería la palabra suya con la palabra mía yo lo reto que ustedes lo busquen y usted también lo lea y comprueba solamente solamente quiero decirle algo ciertamente usted desconoce y debería ser humilde y decir yo desconozco porque cuando usted desconoce usted no puede afirmar yo conozco su testimonio su testimonio vale oro pero no es palabra de Dios de modo que se le respeta pero no es palabra de Dios y entonces su testimonio usted ve todas las personas que están aquí cada persona cada persona tiene su testimonio si quiere a ver mire mire el hermano va a traer el libro de Mormón si yo aquí lo tengo también ajá pero mira mira yo aquí lo tengo también ajá entonces usted simplemente simplemente tiene que ver si usted vamos aquí aquí está el libro de Mormón aquí tengo el libro de Mormón si si quiere el libro de Mormón vamos a leer la primera página para que usted vean la mentira de José Smith para que usted simplemente comparen comparen lo que dice la Biblia y lo que dice José Smith en su libro mentiroso el mormón y ahora ciertamente hermanita mira su testimonio cada una de estas personas que tiene aquí tiene su propio testimonio y es distinto usted también tiene suyo cada uno y si usted le pregunta a un borracho tiene su testimonio un asesino todo el mundo tiene su testimonio pero ese testimonio se le respeta pero aquí se trata es de esto acerca de la Biblia se trata de esto aquí se trata es de creerle a la palabra del Señor somos cristianos y no se trata de creerle a un José Smith o a un libro de Mormón se trata de creerle lo que diga la palabra de Dios que esto es lo importante en castellano a usted se le expone lo que dice la Biblia usted misma lo lee si usted no lo quiere creer usted es libre hermana usted es libre nadie te obliga Jesucristo cuando mandó a los apóstoles en San Marco capítulo 16 versículo 15 los envió a predicar San Marco capítulo 15 versículo 16 cuando Jesucristo mandó a predicar entonces ese ese mensaje de Jesucristo vamos a escucharlo 16 y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura también a los mormones a los evangélicos a los testigos a toda criatura el que crea otra vez el que crea otra vez el que crea el que crea si usted no quiere creer es un problema suyo el que crea y sea bautizado será salvo y ahora el que se resista a creer en el caso suyo pero el que no crea será condenado eso es problema suyo yo solamente como sacerdote Dios Altísimo le propongo a usted lo que dice en la Biblia para si usted quiere creer crea si usted no quiere creer hermanita seguimos siendo amigos no ha pasado nada usted la toma como usted le venga en gana pero nosotros le creemos a Cristo nosotros le creemos a Cristo no le estamos creyendo a un mormón no le estamos creyendo yo creo en Jesucristo si le creyera a Jesucristo usted estuviera en la iglesia que fundó Jesucristo y que cuando José Emil vino ya llevaba mil ochocientos veinte años por su propia boca lo supimos por su propia boca de modo que es una cosa lo que usted dice y otra cosa lo que usted hace usted dice que usted le crea a Jesucristo pero lo que hace es creerle a José Emil que vino en el año mil ochocientos veinte una cosa lo que dice y otra cosa lo que hace por eso Jesucristo en Mateo 7 veintiuno dice no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre el que escucha versículo veinticuatro el que escucha esta palabra mía y la pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre ropa vino el viento vino todo no se cayó el que escucha esta palabra mía y no la pone en práctica como en el caso suyo se parece al hombre que construyó sobre arena vino la tempestad vino la muerte y destruyó toda su vida porque estaba fundamentado sobre José Emil un mortal como cualquiera que se lo lleva el viento esto se le respeta a usted pero yo quiero leerle un poquito de José Emil la que usted se dé cuenta en el libro mismo de José Emil en la primera en la primera en la primera página dice la mano de mormón simplemente quiero leer lo que dice aquí yo no voy a inventar nada dice por tanto es un compendio de los anales del pueblo de Nefi así como de los lamanitas escritos de los lamanitas quienes son un resto de la casa de Israel supuestamente en el año 1820 él tiene lo que viene desde allá desde Nefi de la casa de Israel la sucesión aparece así en el año 1820 hasta el año 1820 no se sabía cuál era la sucesión de esa gente cuando él ni siquiera sabía ni siquiera sabía quién era su tatarabuele pero viene a darse cuenta que viene desde no sé dónde escrito por vía de mandamiento por el espíritu de profecía y de revelación escrito y sellado y escondido para los fines del señor con objeto de que no fuese destruido ha de aparecer por el don y el poder de Dios para que sea interpretado todo eso es la introducción para que la gente le crea sellado por la mano de Moroni donde en qué parte de la Biblia dice que vendrá Moroni y que vendrá a darnos un nuevo evangelio eso no existe escrito por la mano de Moroni y escondido para los propósitos del señor a fin de que apareciese en el debido tiempo por medio de los gentiles de modo que a 1820 años estaba escondido Jesucristo se lo escondió a los demás y ahora se lo reveló a este mentiroso a interpretarse por el don de Dios contiene también un compendio tomado del libro de Eter ¿quién es Eter? vaya usted pregunte el cual es una relación del pueblo de Jaret que fue esparcido en la ocasión en que el señor confundió el lenguaje del pueblo cuando estaban edificando una torre para llegar al cielo lo cual sirve para mostrar el resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el señor ha hecho por sus padres y para que conozcan los convenios del señor y sepan que no son ellos desechados para siempre y también para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo el eterno Dios que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones y ahora bien si hay faltas faltas estas son equivocaciones de los hombres por tanto no condenéis las cosas de Dios para que aparezcáis sin mancha ante el tribunal de Cristo eso que él dice porque no lo cumple porque rechaza la iglesia de Cristo y aquí viene la introducción me gusta el testimonio de tres testigos está en la página en la cuarta página el testimonio de los tres testigos pon cuidado conste a todas las naciones tribus y pueblos de quienes llegare esta obra que nosotros por la gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo hemos visto las planchas mire mire los testigos los testigos no vieron el ángel no ellos vieron las planchas por la gracia de Dios hemos visto las planchas que contienen esta relación la cual es una historia del pueblo de Nefi y también de los lamanitas sus hermanos y también del pueblo de Jaret que vino de la torre de que se ha hablado de la torre de Babel y también sabemos que han sido traducidas por el don y el poder de Dios porque así su voz no lo declaró por tanto sabemos con certeza que la obra es verdadera la obra es verdadera quienes son los que dicen que la obra es verdadera tres testigos y quienes son esos tres testigos vaya usted pregunte y también sabemos que también testificamos haber visto los grabados sobre las planchas y se nos ha mostrado por el poder de Dios y no por el de ningún hombre y declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo se acuerda lo que dice Pablo aunque un ángel del cielo viniese a predicarle el evangelio de otra manera sea maldito porque ese es el mismo Satanás que se dice de luz ya se lo mostré en la Biblia usted diga que no y se le respeta yo solamente le estoy predicando a los que quieran creer a los que no quieren creer y usted no quiere creer es un problema suyo no es que si usted me comprueba con la Biblia donde dice que vengan un ángel y vendrá un moroni y vendrá a uno sé qué usted compruebenlo con la Biblia la tiene en la mano compruebamelo niña compruebamelo solamente no me diga mira estamos debatiendo la palabra suya de usted con la palabra de Dios si usted me dice a mí mire padre usted está equivocado porque yo tengo este capítulo y este versículo y aquí me dice que Dios va a mandar a su ángel moroni y que va va a venir a dar un gesto está bien yo te creo con déme déme no viene preparada no viene preparada si no está preparada si no está preparada entonces entonces observen ustedes que una sí eso es verdad y aquí acepto ya ve a ver repente yo no sabía dónde repete yo no sabía ya ha venido preparado un poco de haber sabido hubiera preparado venido mire mira hermana mira vamos a hacer una cosa sus palabras la admiro en cierta manera decir que no está preparada es sinceridad y esto me alegra la sinceridad pero decir que no está preparada significa que tiene ignorancia en el tema desconocimiento y eso le debería llevar a usted a dejarse guiar por una persona que sí tiene conocimiento porque si yo estoy aquí estoy aquí porque tengo conocimiento si quiere tráigame mañana o paso mañana a su a su pastora lo que sea tráiganmelo yo lo espero y usted le dice y dígale mire el cura dijo que lo trajera y hay mucha gente vaya si no viene es por algo y si viene verá que es un mentiroso pero yo no voy a poder mañana venir me tengo que ir a los ángeles tengo que ir a hacer otras cosas ah ya entendí siempre la excusa no no yo sé que no yo sé que no eso es casualidad que todo lo evangélico son iguales todo casualidad todos tienen que hacer claro yo te entiendo yo te entiendo claro que sí yo te entiendo si pudiera venir lo juro que yo venía mañana no jures dice la biblia no jures ni por ni por un pelo de su cabeza está bien niña está bien solamente déjenme entonces terminar lo que dice aquí dice también identificamos haber visto grabado sobre la plancha y se nos ha mostrado por el poder de Dios y no por ningún hombre y declaramos con palabras solemne que unan el de Dios bajo del cielo y que todas las planchas y las puso ante nuestros ojos de manera que las vimos y las contemplamos así como los grabados que contenían y sabemos que es por la gracia de Dios el Padre y de que y de nuestro Señor Jesucristo que vivimos y testificamos que estas cosas son verdaderas y es maravilloso a nuestra vista sin embargo la voz del Señor nos mandó que testificásemos de ello por tanto para ser obedientes a los mandatos de Dios testificamos estas cosas y sabemos que si somos fieles a Cristo nuestros vestidos quedarán limpios de la sangre de todo hombre y nos hallaremos sin mancha ante el tribunal de Cristo y moraremos eternamente con él en los cielos y sea la honra al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que son un Dios Amén y el pasado en este testigo ustedes pueden leer un poquito más en este testimonio es que dice José Smith que es verdad pero el ángel le da la plancha y el ángel se vuelve ahí para el cielo y se llevó las planchas de nuevo por eso no hay constancia de esas planchas si no si dice que no leas el libro que ahí lo dice mira bueno está bien yo no pierdo más tiempo con usted yo solamente quiero que la gente se dé cuenta que usted desconoce en la religión que está yo le daría un consejo estudie su religión sé más de su religión yo que usted y yo sé que yo soy católico y dígale a su pastor o a lo que usted quiera que hubo un cura que dijo esto y dile que lo espero y que venga que las cámaras están en el mundo entero y que venga y que me demuestre que lo que dice es verdad y así usted pues no como usted no tiene conocimiento usted no pierde el tiempo pero esa persona que tiene conocimiento usted verá que son mentirosos son falsos yo solamente quiero que usted mire que te engañaron y que Dios perdone a esas personas que te engañaron y ojalá que un día te dé la capacidad de ver las cosas ¿sabe por qué? porque no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay así es no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere ir diga ¿es así o no es así? así es así es es aquí la prueba aplausos